Alfonso Davies está por las nubes tras enterarse de que jugará la Copa del Mundo 2022 con Canadá. ¿Pero sabías que podría haber jugado para otros dos países? ¿O que apoya a un equipo inglés por sobre cualquier otro? ¿Así es? Existen algunos secretos que rodean a este crack del fútbol y las redes sociales. ¡Vamos! Acompáñanos a descubrir 8 cosas que no sabías sobre el defensor del Valle. 1. Tres países. Una selección. ¿Sabías que Davies podría haber elegido representar a otros dos seleccionados? La primera opción era Liberia. Los padres de Davies nacieron aquí, pero escaparon debido a la Segunda Guerra Mundial. Encontraron protección en un campo de refugiados de Budubudam, Ghana, lugar en donde nació Alfonso, y se mudó a Canadá cuando tenía 5 años de edad. El defensor del Bayern podría haber jugado para cualquiera de esos dos países africanos, pero al final es canadiense y siempre se sintió así. Sin embargo, nunca renegó de sus orígenes. Es parte de mi identidad. Es parte de mí. Davies siente un fuerte vínculo con las personas que han experimentado situaciones similares a la de sus padres, y se convirtió en un embajador de buena voluntad para la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas. Me siento orgulloso. Mis propias experiencias me hacen querer hablar por los refugiados, compartir sus historias y ayudar a hacer la diferencia. ¡Buen trabajo, Alfonso! 2. Ídolos. Si debemos hablar sobre un jugador al que Alfonso admira, sin duda alguna, ese es el único e inigualable Lionel Messi. Quedó sin habla antes de enfrentar al argentino en la Champions League de 2020. Poder jugar en la Champions League frente a uno de mis jugadores favoritos en el mundo es increíble. Honestamente, me quedé sin palabras. Es un sueño hecho realidad. Davies no solo se las arregló para silenciar a la pulga durante el histórico triunfo de su equipo 8-2 en Lisboa, pero también intentó conseguir la camiseta de Messi como recuerdo, aunque Leo se negó a hacerlo. La pedí, pero creo que estaba un poco molesto, quizás la próxima. Esa no fue una conducta demasiado deportiva por parte del argentino. Seguramente Alfonso tendrá otras oportunidades de conseguir la camiseta de Leo. Davies también reveló otros dos ídolos de su infancia. Crecí viendo a jugadores como Didier Drogba y Michael Essien. Mmm, ¿Drogba? ¿Essien? Eso se está poniendo azul. 3. Equipo favorito. Si eres un aficionado del Chelsea y has escuchado suficientes malas noticias sobre tu equipo, aquí tenemos a alguien que comparte ese sentimiento. Alfonso es un azul. Así es, ni del Bayern, ni de los Vancouver Whitecaps. Davies siempre fue un aficionado del Chelsea. Y es una cuestión de herencia. Mi padre, De Bea, encendía la TV todos los fines de semana para ver al Chelsea. También se convirtió en mi equipo. Y cuando me iba a dormir, soñaba con ser uno de esos grandes cracks que jugaban en Europa. Anotaban goles y celebraban con miles de aficionados. Sería justo decir que Alfonso festejó el título del Chelsea en la Champions League frente al Bayern en 2012. Pero no nos enfoquemos en eso. 4. Apodos. Davies es conocido como Fonsi, disminutivo de Alfonso, como podrás imaginarlo. Pero su verdadero apodo es... Corre caminos. Pip, pip. La razón de ello es la velocidad de rayo que posee Davies durante un contraataque. Y ese increíblemente acertado apodo se lo debe a una leyenda del Bayern Múnich. El genio creador detrás de esto, de hecho, fue Thomas Müller. Es un jugador con mucho corazón y mucha potencia. Extrema potencia. A veces quizás no se encuentre en su mejor posición dentro del campo. Pero vence al rival cuando piensas... Oh, tengo tiempo, tengo tiempo. Y entonces, pip, 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 pip. El corre caminos del Bayern se adelanta y roba el balón. 5. Récords. A pesar de solo tener 21 años de edad, Davies ya tiene 3 récords a su nombre. Y todos tienen que ver con su edad. De regreso a Vancouver, mientras representaba a los White Cubs, Fonsi se convirtió en el jugador más joven de la historia en jugar para la United Soccer League. La segunda división del fútbol estadounidense. También es el primer jugador nacido en el siglo XXI en jugar en la MLS. Luego de eso, se unió a los gigantes bávaros. Y se convirtió en el segundo jugador extranjero más joven en anotar para el Bayern Múnich durante este siglo. Cuando solo tenía 18 años, 4 meses y 15 días de edad. Justo detrás del paraguayo Roque Santa Cruz, quien convirtió cuando apenas tenía 18 años y 4 días de edad. Si añades jugadores alemanes a esta estadística, Davies sigue estando entre los 5 primeros. Y cuando ingresó al campo de juego para jugar la final de la Champions League en Lisboa, fue la primera vez que un jugador del seleccionado masculino de Canadá participó de una final de Champions. Este sujeto hace historia a diario. 6. Novia La novia de Alfonso no es otra más que la gran Jordyn Guitema. En caso de que todavía no la conozcas, Jordyn también es canadiense, también es futbolista y también es una crack. La joven de 20 años juega en el Paris Saint-Germain. Ya ha ganado la División 1 de Francia y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2020. Y es una crack en ascenso del seleccionado femenino de Canadá, tal como lo es Alfonso en el equipo masculino. Davies y Guitema ya llevan un buen tiempo en una comprometida relación. Y no hay distancia alguna que pueda interponerse en su amor. A pesar de que Fonsi vive en Munich y Jordyn en París, los canadienses siempre encuentran la manera de pasar tiempo juntos. Son absolutamente adorables en sus cuentas de redes sociales y tienen planes a largo plazo para su futuro juntos. Tres años con esta maravillosa mujer, no puedo esperar a ver lo que el futuro nos depara. Nosotros tampoco, Fonsi. 7. Codiciado por todos Antes de unirse al Bayern Munich, Fonsi ya había sido sondeado por varios gigantes europeos. El periódico alemán Bild reveló que hubo tres equipos particularmente interesados en el canadiense. Manchester United, Barcelona y el Paris Saint-Germain. Podría haber jugado a la par de Cristiano Ronaldo, su ídolo Lionel Messi o Kylian Mbappé. De acuerdo a Bild, el ex-scout internacional del United, Jorge Alvial, afirma que presentó cerca de 40 reportes de scouting sobre Davies. Pero las negociaciones jamás se iniciaron. El Blaugrana recibió una recomendación de comprar a Fonsi por parte de la leyenda búlgara, Cristo Stoikov. Pero tal como lo reportó TUDN, supuestamente se negaron a ficharlo porque era canadiense. Y eso no parece estar nada bien, a pesar de que el Barcelona es culpable de dejar pasar varias oportunidades en los últimos mercados de fichajes. Y por último, pero no por eso menos importante, lo tenemos al PSG. ¿Por qué el PSG siempre aparece en medio de estos rumores? Bueno, el grupo de inversión QSI eventualmente se interesó en Davies. Y la razón por la cual no se sumó al equipo en 2018 fue simplemente porque llegaron demasiado tarde. Y pensar que pudo haber jugado para el mismo club que su novia. Eso les habría ahorrado muchos viajes. De todas maneras, tal como lo confirmó The Province, cuando el Paris Saint-Germain intentó negociar con los Vancouver Whitecaps, Alfonso ya se había decidido y aceptó la oferta del Bayern. Y tenemos que admitir que tomó la decisión correcta. En solo dos años, se las arregló para ganar cada título posible. Casi hemos llegado al final, oh my goalers. Solo queda un último dato que queremos agregar a este video. Sin más presentaciones, veamos de qué se trata. 8. Impacto en redes sociales Davies encontró en las redes sociales un escape de las rutinas del fútbol de elite y divertirse. Pero las considera una alternativa para reducir el estrés y reírse de sí mismo. Mis videos suelen ser ideas simples que se me ocurren mientras estoy recostado en el sofá. Creo que las cosas se hacen más simples si no te las tomas demasiado en serio. Una cierta cuota de autoconfianza definitivamente no hace daño. Cree en ti mismo y no te vuelvas loco. Tiene casi 6 millones de seguidores en TikTok, 4.5 millones en Instagram, 350 mil en Twitter y las cifras siguen aumentando. Ya que Fonsi entretiene a sus fans con su talento para bailar y bromear a costa de su novia. ¡Felicitaciones, Oh My Goalers! Ahora ya conocen 8 cosas nuevas sobre Alfonso Davies. ¿Nos hemos olvidado de algo? ¡Háznoslo saber en los comentarios! ¡Gracias por vernos! Davies y el seleccionado canadiense están encendidos. Los Canucks clasificaron para la Copa del Mundo 2022. Será su primera participación en 36 años. ¿Qué tan lejos crees que llegarán a encantar? Échale un vistazo a este video en donde intentaremos descubrir qué milagros le sucedió a Canadá. ¡Hasta la próxima!